El clima no será un pretexto para no salir a votar este domingo 6 de junio en Mazatlán. Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua, informó que el pronóstico es favorable con muy pocas probabilidades de lluvia. Pues mira, las temperaturas van a estar muy calurosas por la mañana de templadas a cálidas y durante el día de calurosas a muy calurosas. Lo que es estos cuatro días, incluso hay probabilidad de precipitación. Para el domingo es baja, los modelos muestran de 0.1 milímetros, mayormente sobre la zona serrana. No se descarta que pudiéramos tener algo de poquitas gotitas, podríamos decir, sobre nuestra ciudad. Los modelos muestran, como te digo, de inapreciable a 0.1 milímetros por la tarde-noche del domingo. Al estar en la antesala del verano, además de acudir con cubrebocas a las casillas, Nordal Valdés recomendó al electorado acudir bien hidratado y protegido del sol, pues las temperaturas tenderán a irse elevando a lo largo del día. Las temperaturas podrían estar por arriba de 33 grados. Ahorita han estado en 33 grados, pero ya estamos entrando ya a junio, acercándonos mucho al verano. Las temperaturas de aquí en adelante se van a ir un poco más para arriba, ya que el día es más largo. La radiación solar ha aumentado. Ya tenemos arriba de 1.100 watts por metro cuadrado y eso implica que sea más calorcito. A medida que vaya aumentando, que vayamos pasando por junio, pues las temperaturas van a ir subiendo un poco más. Dio a conocer que Blanca se va alejando cada vez más de territorio mexicano, siendo solo una baja remanente que está por disiparse por completo, estando en monitoreo ahora de una zona de inestabilidad al sur, suroeste de Colima, con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos cinco días, pudiendo ser esta la tercer tormenta tropical de la temporada. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias por ver el video.